¿Qué es lo que está pasando en Medjugorje que todo el mundo está hablando? Bueno, este domingo que pasó el 16 de junio, la Virgen se apareció en el monte de la aparición a la vidente Marilla y la Virgen le dijo que estos nueve días hagamos una novena y ella se va a aparecer en la noche una aparición extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Porque está invitado todo el mundo a estar ahí en el monte de la aparición, las personas que están en Medjugorje y la idea es hacer la novena por la paz del mundo. También se ha dicho que la Virgen ha estado rezando en Arameo y cada vez que la Virgen se va a despedir nos bendice a todos. Así que unidos en oración por estos nueve días, esta novena que Nuestra Señora, la Reina de la Paz, nos manda. La Virgen ha estado rezando en la vida, la Virgen ha estado rezando en la vida,